Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Agritotal TV. Hoy nos toca hablar un poco de clima, para eso nos visita Pablo Mérculi, es director del Centro de Recursos Naturales del INTA Castelar. Pablo, bueno, contanos un poco, venimos de una campaña, digamos que no tan habitual, con mucha agua, mucha precipitación, el estado de los cultivos es en general muy bueno, pero nos genera ciertas preocupaciones de decir cómo vamos a levantar toda esta producción, si sigue lloviendo, cómo sigue lloviendo. ¿Qué se viene ahora para el corto plazo y un poquito más largo? Sí, tal cual, el productor ha estado muy atento del clima en esta campaña, es como vos bien decís, una campaña húmeda, la cual se inicia en agosto-septiembre, incluso en algunos sitios del centro sur de la provincia de Buenos Aires, con excesos de precipitación, y en general, sobre todas las regiones productivas, con agua suficiente, en algunos sectores con agua excesiva, durante muchos momentos de la campaña, y esto en general, el agua no ha sido, hablando regionalmente, una limitante para la productividad de los principales cultivos, y la gran preocupación es cómo sigue. ¿Cómo sigue? Lo más certero que tenemos entre los diferentes análisis de pronóstico estacional, es decir, estamos hablando a pronósticos que van más allá de los 10, 15 días, es que habría una merma en esta frecuencia e intensidad de las precipitaciones, siempre hablando a nivel regional, durante este fin de mes de febrero, durante parte del mes de marzo, y luego se iniciaría nuevamente un periodo húmedo, con perspectivas de que las precipitaciones sean, en todo el este del país, centro-oeste del país, de normales a superiores a lo normal, en todo lo que sería el comienzo del otoño y avanzado del otoño. Esto qué significa? Continúa un año húmedo, se presentan perspectivas de un otoño llovedor, por lo tanto, va a haber que estar muy atento a las decisiones de cosechas, un año para continuar con decisiones rápidas, las ventanas de tiempo entre eventos de lluvia pueden nuevamente acortarse en el otoño, y que tengamos muy pocos días para el laboreo a campo o el trabajo de cosecha. Por lo tanto, siempre decimos eso, es un año, que es una frase acuñada por un extensionista famoso de INTA, es un año para decisiones rápidas, por parte del productor. Hay que estar atento a estas ventanas cortas que nos presenta el tiempo. ¿Por qué ocurre esto? Continúa, lo tenemos aquí en uno de los paneles de este informe semanal, que sacamos en el INTA del Instituto de Clima y Agua, y que cada semana monitoreamos cuál es la perspectiva regional en base al impacto que tienen los principales fenómenos océano-atmosféricos. Uno de ellos es el Pacífico. El Pacífico ecuatorial continúa levemente caliente, anormalmente por los valores normales, con temperatura más alta, esto genera un cambio en los patrones del clima, a pesar de que es leve este calentamiento, no es un año niño fuerte, fue un niño muy leve, prácticamente neutropositivo, dicen hoy día algunos que categorizan estos fenómenos oceánicos, pero suficiente como para favorecer el ingreso de humedad sobre el cono sur de América Latina. Y de toda América Latina y América del Sur menciono, porque hay sectores, por ejemplo en Brasil y el noreste de Brasil, que han estado secos y con perspectiva de continuar secos durante el otoño. Pero a este fenómeno del Océano Pacífico se le suma lo que ocurre en el Atlántico Sur. Hemos tenido desde agosto del año 2014 hasta la fecha un Océano Pacífico Sur con valores de temperatura por encima de lo normal, lo cual genera el ingreso de masas de aire caliente y muy húmedas, sobre todo el territorio de Argentina y del sur de Brasil y del Uruguay, y que impacta mucho, especialmente sobre todo el este de nuestro país, con lluvias intensas y de característica regional muy extendida, que ha sido el patrón que ha predominado durante esta campaña. Y la persistencia de estos dos fenómenos es lo que nos indica que nos da la mayor chance de posibilidad de una continuidad de esta perspectiva de año húmedo aún sobre el otoño. ¿Qué pasa la campaña que viene? ¿Qué se está esperando con la campaña que viene? Es todavía muy temprano, como para avizorar un pronóstico certero estacional para la campaña que viene, pero ya los climatólogos y los que siguen estos fenómenos oceánicos a nivel global y muchos modelos que cada vez están más perfeccionados para el seguimiento de estos fenómenos y predecir cómo evolucionan el tiempo, indican que es muy probable que continúe el fenómeno de un leve calentamiento en el océano Pacífico. Esto en general, en términos regionales, para nuestro país es beneficioso, porque significa que en todo el contexto del sistema productivo tenemos más agua disponible, que es el principal factor limitante. En general los inviernos no son tan marcados, no tenemos ingreso muy frecuente de olas de frío y ni mucha frecuencia de heladas en años en los que tenemos estos fenómenos del niño, aún niños leves. Por lo tanto, en general las perspectivas por el momento son buenas para la próxima campaña. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.